¡Ollanta! 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 Muchas gracias. Queridos compatriotas de Huánuco, ambos San Rafael. Para mí es un motivo de orgullo y de cariño regresar a esta tierra querida donde cuando era soldado, cuando he sido militar, he trabajado. Y vengo con mi esposa porque somos una familia. Somos una familia unida, una familia que se abribe en la buena y en la mala. Todas las familias de Huánuco como la familia peruana, que luchamos juntos para sacar adelante a nuestra familia, a nuestro entorno y a nuestro país. Así que yo no sé nadie. ¿Quieres darle unos saludos? Gracias. Queridos compatriotas, A uno se le llena el corazón cuando viene a San Rafael, a otros pueblos, y comprueba, y ve como el pueblo es agradecido, como decía el congresista Josué, pero además que trabaja en sus proyectos y que trabaja de la mano con su gobierno. El señor presidente, los ministros, mi esposo, está llevando a cabo el proyecto más ambicioso de integración que haya podido tener el Perú. No solamente para Huánuco, no solamente para San Rafael, sino para todo el Perú. Y lo más importante es que lo está llevando a cabo de la mano de ustedes, del pueblo que trabaja unido, y así deberíamos trabajar todo. No solo es la inclusión social, sino la integración con patriotas, las carreteras, las pistas y veredas, la conexión que ahora puede tener Huánuco en su integralidad, las salidas que tiene para comerciar sus productos, las mujeres que ahora son fortalecidas en nuestros programas de inclusión social, esas mujeres líderes que ahora son el bastión fundamental de un gobierno que necesita ese apoyo, ese apoyo y esa fuerza para seguir el camino de la integración y de la inclusión para nuestros más pequeños, para las personas más vulnerables. ¿Por qué? ¿Para qué trabajamos todos nosotros? Papás, mamás, aquí presentes. Trabajamos para nuestros hijos. Nosotros tenemos tres y nosotros trabajamos por ellos y cuando hacemos algo, lo hacemos mirándolos a ellos y mirándolos a ellos, miramos a todos sus hijos también. Por eso nos esforzamos, nos amanecemos, venimos acá y de acá nos vamos a otro lugar. Así trabaja el presidente. Y yo lo quiero reconocer públicamente. El esfuerzo que hace mi esposo, los ministros de Estado también, que tienen que soportar sus llamadas en la madrugada, pero ahí chambean. Y así todos nos esforzamos por nuestros hijos. Ojalá que ahora que estamos en este gran y ambicioso proyecto de integración e inclusión, demos un gran salto a lo que necesitamos también como país, que es reconciliarnos. Y reconciliarnos aquí en Huánuco supone recordar también que hubo épocas nefastas, que hubo épocas de violencia política, que hubo épocas donde las mujeres no valían nada, donde hubo políticas que nuestras mujeres tuvieron que ser violentadas. Y que ahora necesitamos invocar a la justicia, que se haga justicia. No más abuso contra la mujer, no más violencia contra la mujer. Aquellos que se dicen padres o madres deben ser los primeros en denunciar cualquier abuso o violencia contra la mujer, pensando en sus hijos, pensando en el futuro de nuestro país. Ese es el mensaje que quiero dejarles. La reconciliación, el perdón, también necesita de justicia. Muchas gracias, queridos compatriotas. Aquí seguimos con ustedes trabajando de la mano. Muchas gracias. Muchas gracias. La familia es fundamental. La familia es fundamental. Y Huánuco ha pasado épocas de violencia, la violencia política. Épocas muy duras. Y San Rafael lo sabe. Ustedes acuérdense que era San Rafael en los 90. Cómo se vivía en San Rafael y toda esta zona de Huánuco. ¿Se acuerdan? Cómo los levantaban en la noche a esas asambleas. Y que la vida no valía nada. ¿Por qué sucede todas estas cosas? Porque el Perú se construyó de manera desigual. Porque Huánuco durante décadas estuvo olvidado. Huánuco no servía, no era importante. Salvo lo que fuera minería, el resto no era importante. Y la agricultura podían importarla a otros países. Por lo tanto, Huánuco se encerró en una economía para adentro. Y por lo tanto, no había infraestructura tampoco. Porque si Huánuco no era importante para el Estado, los colegios no eran importantes. La salud no era importante. Los proyectos productivos tampoco. Las carreteras tampoco. Esto tiene que cambiar. Y lo estamos cambiando. Porque para nosotros, Huánuco sí es importante. El Perú no puede salir al desarrollo sin Huánuco. El Perú no puede dejar a Huánuco atrás como se les dejó en décadas. Y pensar que el Perú solamente requiere la modernización de la costa. Por eso es que traigo al Ministro de Transportes y Comunicaciones. Y que nos explique en un mapa mental cómo se está integrando Huánuco hacia nuestra selva, hacia la marginal, asfaltando la marginal. Integrando Huánuco, Pascos, Junín, Yucayali. El puente sobre el río Pachitea. Son más de 300 metros. ¿Quién lo iba a hacer? Si Puerto Inca es la provincia más pequeña poblacionalmente de Huánuco. ¿Quién lo iba a hacer? ¿Quién le iba a poner más de 300 millones de soles? ¿Quién le iba a poner un gobierno nacionalista porque piensa en los más pobres? Porque piensa en los de abajo. Porque piensa que Puerto Inca no puede quedar a la saga de Huánuco. Y para construir la carretera central, asfaltarla, porque cuando yo he pasado por acá, esa carretera estaba llena de huecos y había zonas que era pura tierra allá. ¿Por qué le ponemos a Huánuco su carretera? Porque el Perú no puede salir adelante sin Huánuco. Porque Huánuco es una porción de la zona central estratégica del Perú. Y tiene proyectos importantes que no podemos dejarlos sencillamente olvidados. Y es por esto que le ponemos asfaltado. Y es por esto que nos comprometemos a asfaltar la parte que falta hacia Pativilca, la zona de Huallanca, me parece que es Payasca, perdón, ¿no? Payasca, ¿no? La zona hacia Pativilca, Pepe. Conococha ya está hecho. ¿Ves? Hasta Huallanca. Tenemos que darle la salida. Y las carreteras que van por Rancho, Panao, hacia Posuso, hacia Codo Posuso, son carreteras fundamentales que tienen que salir. Y mientras estaban hablando, estoy trabajando también, porque ya le conseguí una cita con el Ministro de Interior a nuestro alcalde de Huánuco, para que vaya a ver su proyecto de quiere poner una sede policial más grande. Inmediatamente lo vamos a recibir en Lima y a trabajar juntos. Y también el proyecto Agüizagua y Pistas y Vereas para Huánuco, ya lo estoy citando para el día martes, que se reúne con el Ministro de Vivienda para resolver las observaciones y que vaya el proyecto para Huánuco. Allí nomás son más de 100 millones de soles. Y estamos viendo de dónde sacamos la plata. Y estamos viendo de dónde sacamos la plata. Porque cada región también tiene necesidades. El problema del saneamiento. Es un problema nacional. El problema de las telecomunicaciones. El problema de mejorar las escuelas. Es un problema nacional. Por eso es la angustia de cumplir y servir a cada uno de ustedes. Porque me eligieron presidente para servirlos. Por lo tanto, soy el primer servidor del Estado. Cuando he visitado Huánuco, cuando he servido en Huánuco, he podido vivir en zonas donde no había electricidad. Donde no había telefonía. Donde nos comunicábamos con nuestra familia por radio. Pagábamos, creo que en esa época, 50 centavos por minuto. En las radios. Y todo el mundo escuchaba la conversación de uno. Y no había carreteras. Y no había inseguridad. Y no había educación de calidad. Y estamos construyendo educación de calidad. Estamos creando distritos. En las zonas donde antes no eran distritos. Y eran solamente centros poblados. Ahora tienen nuevos distritos. En la zona de Leóncio Prado. Hemos construido nuevos distritos. En Cholón. Hemos construido nuevos distritos. Y estamos colocando puentes. Donde antes no había puentes. Y había balsas. Estamos tratando de desarrollar. Y es por esto que hicimos un consejo de ministros descentralizados en Huánuco. Me parece que fue en la Unión. En la Unión, ¿no? Ahí hicimos el consejo de ministros descentralizados. Y comprometimos. Me parece que fue en el año 2012 o 2013. 12. Más de 2.500 millones de soles para Huánuco. Hoy día. Estamos superando los 4.500 millones de soles. Solamente para Huánuco. Adicional al presupuesto que maneja su gobernador regional. Sus alcaldes provinciales y distritales. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué queremos nosotros ahora? ¿Qué quiero yo? Después de cuatro años de gobierno. De haber recorrido Huánuco. Y no digo solamente la capital. Sino las provincias de Huánuco. Haber recorrido Huánuco es cumplir un sueño. El sueño de luchar contra la pobreza. El sueño de reducir las brechas de desigualdad. El sueño de levantar el estado de emergencia por terrorismo. Que antes había en Huánuco. El sueño de ponerles carreteras. De ponerles la energía. De ponerles el agua y desagüe. De ponerles las pistas y veredas. De mejorar los colegios. Y crear nuevos colegios. De mejorar la calidad de vida de Huánuco. Ese es el sueño que me trajo a ser presidente y pedirles el voto al pueblo huanuqueño. Y yo les agradezco a cada uno de ustedes que me apoyaron. Porque creemos hoy día que el Perú ha cambiado y Huánuco está cambiando. Para bien. Huánuco está recibiendo lo que en décadas no recibió. Este es un gobierno diferente. No es un gobierno más del pasado. Hemos roto esquemas para construir infraestructura. Hemos roto el viejo poder ancestral de poderes económicos. Que se reelegían con los gobiernos de turno. Para mantener el poder económico. Y seguir lucrando con las necesidades del pueblo. Eso hoy día lo hemos roto. Por eso probablemente hayan algunos grupos económicos que están pues fastidiados por un gobierno nacionalista. Pero fue lo que dije. Yo voy a gobernar para los de abajo. Se los dije a los de arriba. Voy a gobernar para los de abajo. Y los de abajo me eligieron. Probablemente los de arriba no quisieron. Tuvieron otros candidatos. Pero yo he cumplido en gobernar para los de abajo. Para la gente de las provincias. De los distritos. Llevando agua y desagüe. Llevando electrificación. Llevando carreteras. No les gusta a los de arriba piña. Pero fue lo que ofrecí. Y es lo que estoy haciendo. Y por eso siento la necesidad de seguir recorriendo el país. Porque el Perú no se puede gobernar desde una oficina. En cuatro paredes. El mapa del Perú no es plano. El mapa del Perú lo habrán dibujado así. Pero el que no conoce el Perú. El que no ha recorrido el Perú. No sabe que hay quebradas. No sabe que San Rafael está aproximadamente en 2.500 metros de altura. No sabe lo que es aterrizar cuando hay vientos. No sabe lo que es cruzar un río. Y no sabe hablar con la gente. Y cree que está hablando con la gente como que estuviera hablando con sus alumnos de la universidad. Porque él tiene que ponerle corazón. Tiene que ponerle pasión y pulmón. Para hablar con la gente. Y así hablo yo con la gente. Porque la gente ha esperado mucho tiempo que les traigan algo. Y hoy día les traemos desarrollo. Esa es la gran tarea y el gran reto del nacionalismo como gobierno. Trabajar con los mejores cuadros para que vayan a los ministerios. Construir una política social. Una política social que nos permita darle lo que nunca les dieron. ¿Pensión 65 la tenían antes? Ahora la tienen. ¿Beca 18? ¿Ustedes tenían beca 18? Hoy día tenemos más de 80 mil jóvenes en el Sistema Nacional de Becas. Casi mil millones de soles estoy poniendo para las becas de los jóvenes pobres. Tenemos jóvenes de San Rafael ya becados. Tenemos más de 2.500 en Huánuco. Tenemos jóvenes que están estudiando en las mejores universidades del planeta. Que cuestan miles, decenas de miles de dólares mantenerlos allá. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hacemos? Porque ya el gobierno o el Estado apostó en el siglo pasado a mejorar vendiendo minerales. Y no mejoramos. Mejoraron algunos, sí, pero no la mayoría. Creo con sinceridad que lo que estoy haciendo es lo que haría cualquier padre o madre de familia con sus hijos. Educarlos. No importa que vivamos en casa alquilada. No importa que el padre tenga que trabajar más de 8 horas de trabajo, tenga que viajar a Lima, tenga que viajar a la selva a buscar chamba. Pero que mi hijo se eduque. Porque cuando mi hijo se eduque y sepa sus derechos, sus obligaciones, sus deberes, sepa leer, escribir, tenga una profesión, me va a sacar a mí de la pobreza. Me va a sacar a mí de la ignorancia porque tal vez yo no pude estudiar porque tenía que dedicarme al campo. Pero mi hijo no tiene por qué pasar esa. Eso es pensar en los de abajo y eso es pensar en el país. Entonces, eso es las becas. Mil millones para becas. ¿Eso les gusta a los de arriba? Probablemente no les guste a los de arriba. Construir los hospitales. Estamos metiéndole plata al Hermido Valdizán de Huánuco. Y a los hospitales, con su gobernador regional, los vamos a trabajar para ponerle la plata porque debe haber calidad en la salud. Soy consciente porque he visto en Huánuco cómo se trataban los enfermos. Cómo en muchos casos tienen que viajar a Lima. Necesitamos traer la salud de calidad. Y en la política social, porque la educación también es política social. La salud también. Hemos creado el Sistema Nacional de Alimentación Jalí Huarma. Eso hoy día alimenta a más de 3.2 millones de niños y niñas a nivel nacional. Estamos dándoles el seguro integral de salud a la primera infancia. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos tenido que sacar el PRONA corrupto para poner un programa real de alimentación a nivel nacional. Eso probablemente también ha roto a ciertos mafiosos que vendían o lucraban con el PRONA. Y son millones de soles. Y eso es un gobierno diferente. Por eso somos diferentes los nacionalistas. Porque hemos entrado desde... Somos un movimiento plebeyo que entra desde abajo. Insurge en la política. ¿Se acuerdan del 2006 cómo era? Nadie creía en nosotros. Y ganamos la primera vuelta. Y llevamos bancada. Pero no teníamos todavía todo el espacio. Llegamos hoy día a gobierno. Pero aún así... Aún así hay poderes económicos duros. Que obviamente no se sienten cómodos con nosotros. Obviamente hubieran querido que gobiernen otros. Para seguir manteniendo el Perú tal cual lo mantuvieron durante décadas. Nosotros estamos cambiando el país. Estamos llevando la alimentación para los pobres. Estamos llevando el seguro integral de salud. Hemos creado un programa ejecutivo para la educación. El PRONIE, que es el órgano ejecutivo. Para construir más rápido las escuelas. Hoy día las escuelas tienen gastos de mantenimiento. Antes se construyó una escuela. Y no había plata ni para el papel higiénico. No había plata para las tizas. Ni para la acera del piso. Y entonces rápidamente se deterioraba el colegio. Hoy día le estamos poniendo solamente para la construcción más de 2.500 millones de soles. Además, estamos poniendo los 4.000 millones de soles. Para recuperar la jornada completa. Para los colegios de alto rendimiento. No solamente en Lima, sino en cada región debe haber un colegio de alto rendimiento. Para el programa nacional de becas. Para mejorar el sueldo del maestro. Para mejorar la educación. Para poner bibliotecas. Para poner bicicletas. Para que haya el programa de rutas solidarias. Para que los chicos puedan ir en bicicletas a sus escuelas también en el área rural. Para muchas cosas. Estamos poniendo la plata en educación. Eso es un cambio. Una transformación. Y también queremos que se vea un programa de industrialización. Lo que es la diversificación productiva. Para crear industrias. Y que los peruanos y peruanas no solo vivamos de los recursos naturales que cada día valen menos. Si no vivamos de nuestra inteligencia y nuestro ingenio. Eso es lo que yo quiero para el Perú. Y eso es lo que quiero para Huánuco. Por eso no me cansaré de seguir trabajando. Hasta el último día. Trabajaremos como patriotas. Como peruanos y peruanas. Trabajaremos de la mano de sus alcaldes y su gobernador regional. Y de nuestro congresista José Gutiérrez. Que se preocupa por Huánuco. Trabajaremos juntos. Como un equipo. Desde abajo y desde adentro. Como cuando empezamos este sueño nacionalista. De transformar la patria. Así continuaremos. Por cada uno de nuestros peruanos y peruanas. Muchas gracias a todos ustedes. Que viva San Rafael. Que viva Huánuco. Que viva el Perú carajo. Muchas gracias.